Entiendo que no puedo suplicarle una vez más Pero nada se detiene, solo vivo para ti Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Y cuando te me acercas, se acelera mi motor Me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más Entiendo, recuperando en la cuna de tus padres Silencio, se abre la tierra Y se alzan los mares Al mundo acerco, nunca Luna, no me abandones más Tiendo, recuperando en la cuna de tus padres Silencio, se abre la tierra Silencio, se abre la tierra Y se alzan los mares Y el barco va a ser tu lugar Silencio, se abre la tierra Silencio, se abre la tierra En la cura de tus cráteres A silencio se abre en la tierra Y se alzan los mares al compás del volcán En la cura de tus cráteres